Música Estrella Estrella Trippi El destino de Australia El campeón concluido de Toluca El último campeón sin firma Trippi Trippi Roo Prueyin Roo Raaaa Contro joveni Para incontinuir justicia Mister Booo Roo 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 ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Arriba! ¡A una sola caída! ¡Por el campeonato completo de Toluca! Pues así comenzamos a una sola caída por el campeonato completo de Toluca. ¡Viva! ¡Dogman y Dragón Muerte! ¡En su debut, Dragón estuvo pagrimado por Dogman! ¡Fueron mucho tiempo compañeros! ¡Ganaron máscaras! Hubo una rivalidad con los hermanos Cova, con Flama de Plata y Príncipe Cova. Y ahí vienen los primeros escarceos, la toma de Rafa y como debe de ir una lucha de campeonato, él derriba por parte de Dragón Muerte, rápidamente le da vuelta a Dogman. Ahí vemos el castigo, amarrando, apresando, sin ceder terreno, lo de Dragón Muerte, lo levanta, lo derriba. Ahora bien, Dragón Muerte dándole la vuelta, estaba plancheándole. ¡Fueron los primeros escarceos de esta contienda titular! Así de esta manera, ha comenzado esta contienda, súper, súper estelar. ¡Los dos luchadores se van a entregar con tanto retador como campeón! ¡Ah, el uno contra uno! Así de esta manera, se lo estoy llevando. Busca el cuatro de brazos, pero engancha rápidamente, es Dragón Muerte, y el derribo hacia uno de los costados por parte de este luchador. Otra, más de esta manera, porque le tratamos de referi, midiendo fuerzas un poco, el derribo así con esta tripleada. El castigo allá a la pierna, la pierna derecha de Dogman. Le va a hacer el coazo por parte de Dragón Muerte. La barrida y el derribo. Se lo estoy llevando así con el castigo. Así de esta manera, está castigando allá a Dragón Muerte. Le va a hacer, se lo llevo así de esta manera, se lo está llevando. Uno, dos, solamente dos, el conteo de Mr. Kong. Y el conteo solamente en dos, se lo lleva así de esta manera. Aquí puede venir el conteo de Mr. Kong. El conteo no, no, el conteo dos, solamente se queda en dos. Y así, esto, se lo está llevando por el terreno bueno. Y el guito es de Dogman Dogman. La toma de residenadamente, el enganche. Castiga la cintura, luego ahí se lo lleva con la famosísima manita de puerco. Luego, ahí Mr. Kong obviamente se acerca para escuchar si se rinde o no se rinde. Luego la engancha ahí, por parte de Dogman. Uno, dos, solamente dos, el conteo de Mr. Kong. Se lo lleva así con esa palanca al brazo. Que intenta quitarse ahí de esta manera. Dragón Muerte que invierte muy bien el castigo. Así se lo está llevando. Quietos el castigo aquí, le están propinando a Dogman. Ambos los chabones entregándose. El grito de Dragón, Dragón. A Dogman también lo apoyan. ¡Dragón! 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 Ya escuchamos el apoyo para Dragón Muerte. Así es el derribo. Lo levanto así de esta manera. Pero pensaba llevar el golpe con el codo. El enganche y el derribo. Así de esta manera. Se lo está llevando al parecer. Uno, dos. Solamente dos, el conteo de Mr. Kong. El enganche a Dios. Otro enganche por parte, pero ahora es de Dogman. Se lo va a llevar así de esta manera. Este luchador, Dogman, se lo lleva igual. Enganche y enganche por parte de uno y otro. Y así, así los dos se están entregando esta noche. Una lucha titular. Una lucha por el campeonato que se está llevando por el terreno de la técnica. Como debe de ser una lucha de esta índole. Viene el rebote en cuerdas. No, intentaba. Dragón Muerte se viene con estas tijeras. Bien aplicadas por muerte. Y ahora le repite. Y ahora copia la dosis. Este Dogman se lo lleva con ese enganche. Y lo tiene. Ah, Dogman repite. Replica más bien Dragón Muerte. Una más por parte de Dogman. Va a replicar también Dragón Muerte. Y ahí están los dos mirándose fijamente. Se conocen. De peo a pa. No hay lugar para nada. Una sorpresa. Un movimiento mal aplicado por parte de cualquiera de los dos contendientes. Podría acabar la lucha. Los dos se noquearon. Va a contar Mr. Kong. No solamente la doble patada que acaban de conectar. Dejada a los dos tendidos sobre el encordado. Y el grito de Dogman. Dogman que comienza a retomar de nuevo. Por el halcón galáctica. Ya lo saben. Síganos en todas nuestras redes. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. No se pierdan todo lo que tenemos para ustedes. Castigo de Dogman repitiendo. Replicando para Dragón Muerte que reacciona. Y tira a metralla. Viene de nuevo Dogman con ese castigo. Y otra vez Dragón Muerte. Replicando, castigando, golpeando a ambos gladiadores. Y de nuevo Dogman. Ahí dejando tendido sobre el encordado. A este que es Dragón Muerte. La gente que pide otro. Viene Dogman a castigar de esta manera. El raquetazo. Viene Dogman de nuevo. Repetía. La patada. Una más. El castigo de Dragón Muerte. Al pecho otro. Y venía uno más. Pero no esquiva. El derriba de Dogman. Lo tiene. Espaldas planas. Dos. Solamente. Ah, patadas tremendas al pecho. De Dragón Muerte lo tiene. Uno. Dos. Dos. Solamente revive Dogman una vez más. Después de casi sucumbir. Está vendiendo caro a la derrota. Está vendiendo caro ese campeonato. No le va a ser fácil. Y vaya lucha con cuánta técnica estamos teniendo en esta noche. Así es, vaya técnica que están imponiendo estos dos luchadores. Así es, de esta manera. Estamos en el turno Super Estela. Es duro, duro, duro. De ahí para el tenta aquí el grito por parte de la gente que se ha dado cita esta noche aquí en el halcón. Allá va Dogman así de esta manera con el raquetazo. Parece que va a haber duero de los raquetazos. Uno más. Así de esta manera se lo regresa. Dragón Muerte a Dogman. Y al parque. Este. Este se hizo daño. Se lo regresa de esta manera. ¡Vamos! Bien, bien lo le hicimos. Los dos se conocen a la perfección. Uno tras otro. Uno tras otro. Y ahora va a ser descachetada. Vaya cachetada. Una más. Se lo regresa. La patada por parte de Dogman. Otra patada más. Otra más. Y así se pueden ir toda la noche. A base de patadas. Entre los dos luchadores. Vamos a ver qué van a hacer. Qué van a intentar hacer. Están en la ceja del cuadrilátero. Ahí en la ceja del cuadrilátero se están dando. Y no precisamente consejos. Otro de los que todos somos por parte de Dragón Muerte. Ahí los tenemos en la toma. La toma. Que toma y toma y toma. Y en el toma y deca. La patada por parte de Dogman. La patada por parte de Dogman. La patada por parte de Dogman. La patada por parte de Dragón. La patada por parte de Dogman. Ya están muy cansados los dos. La patada por parte de Dragón Muerte. La cachetada. Otra cachetada más. Y así se pueden ir toda la contienda al parecer. Y ya lo regresa de esta manera. Al centro del cuadrilátero. Ya los dos están muy, pero muy, pero muy cansados. Ah, ya va así de esta manera. El azotón. El grito de Dogman, Dogman. El engancho ha sido de esta manera. Por parte de Dragón Muerte. Y lo va a intentar. Y va a ser un recurso en uno. En dos. Solamente lo hace el corte por parte de Mr. Kong. Hay más impacto por la distancia que hubo en este movimiento de Dragón Muerte. Lotería. Casi para rendirlo. Pero Dogman está vendiendo bastante caro la derrota. Y reacciona Dogman. Y responde Dragón. Y de nuevo Dogman. Y otra vez el Dragón. Y se están dando. Se están tirando metrallas. Están. Se toma. Y acá está contienda. Y nadie se de terreno. El corazón. Ahora responde también Dragón Muerte. Uno más por parte de Dogman. Va a responder el Dragón. Y ahí está conectando en la quijada. Directo. Uno más a la quijada. Pero ahora sí dejó. Sobre el encordado. A ese que es. Dragón Muerte. Ahí viene Dogman. A castigar a Dragón Muerte. Lo va a llevar. Con las alas del infierno. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene Dogman! Le podría haber contado ya. Mr. Kong. Se lo va a llevar. Con esta casa. Ahora Supercódigo Rojo. Lo tiene. Le va a contar Mr. Kong. Que va a ser. Una palanca al brazo. Una palanca al brazo. Se rinde. No se rinde. Dice que no se rinde. Dice que no se rinde. Tiene que cortar el castigo. Ahí Mr. Kong. Y ahí está. Cortando el castigo. No se se rindió. Señores y señores. El ganador. Y a un campeón. El Dogman. Dice que no se ha regalado estos dos esta noche. Vaya. Contiende. Nos han regalado estos dos luchadores. Dogman ha retenido al campeonato. Y a un campeón. De peso completo de Toluca. Una. Dogman. Pero muy dura. Me dio queridísimo la derrota. Dragón Muerte. Quiere. Quiere hablar Dogman. Y lo va a hacer. Va a hablar Dogman. Quiere. 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 Primero que nada. Quiere agradecer a toda la gente que me apoyó. Segunda. Dragón. Tú y yo podemos dar mis malas luchas cabrón. Pero el puto ruido. No me los permitió hoy. Sin embargo. La gente vio. Que aquí no nos fuimos a ser pendejos. Aquí nos bajamos la madre. Ahora. Ya te gané de. Quiero. Éramos compañeros. Pero. Con el rival. Me vas a tener terror. Pues ahí está Dogman. Se lo ha dicho. Que si lo tiene como rival. Lo tendrá. No puedo. Han quedado. Han quedado. Las palabras ahí de Dogman. Las palabras ahora serán de Dragón Muerte. ¿Qué? 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 Hey Dogman. ¡Hasta el igual! No nos oye muchas palabras cabrón. A mí me gusta rajarme la madre ahí arriba. Hemos estado en pareja pero nunca nos había desenfrojado mano a mano cabrón. Yo te voy a pedir un hermano en Super Libre. No te voy a pedir un hermano en Super Libre. ¡Oh! Qué rey de puto wey. como el dragón muerto como el lockman se han retado ahí está otra vez a raquetazo limpio se están dando con todos estos dos como hombres se están midiendo se siguen dando a estos dos por ahí vamos a ver en unos momentos pecho roto no vamos a ver si se puede acabar ahí está con las complicaciones que van al final de esta función señores y señores ahí está, se van a dar la mano está aceptando ya la revancha de lockman ahí está, se van a dar la mano como caballeros, como lo que son, como hombres ahí está y lockman de nuevo la desconoce ahí se va a las manos en contra de la gran muerte a niños de lucha y se van a dar la mano como caballeros, nuestras próximas funciones las estaremos publicando en todas nuestras redes sociales la primera escala, siguiente escala, el mercado 16 de septiembre, mismo día 16 de septiembre en punto de las 12 del día en la explanada, en la explanada de este mercado que ustedes ya lo ubican aquí en la ciudad de Toluca ahí nos estaremos viendo cuídense mucho y hasta la próxima muchas gracias a todos un saludo, un abrazo, ya saben, suscríbanse, compartan, denle me gusta a los videos y recuerden que sin más carita no hay lucha disculpa, ya saben, suscríbanse, compartan el corazón, la programación que se va a dar la